En el marco del 46º aniversario de la dictadura cívico-militar en nuestro país vamos a estar desarrollando algunas actividades en la municipalidad puntualmente en el Centro Cultural José la Vía, en la Biblioteca Ana María Ponce este es un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional y bueno, vamos a tener puntualmente algunas charlas con Yamila Grandi, con Juan Pablo Melto quienes nos van a estar transmitiendo sus experiencias durante la dictadura cívico-militar en el caso de Yamila, hija de desaparecidos y en el caso de Juan Pablo Melto observando la dictadura desde diferentes aristas Juan Pablo va a estar dando una charla sobre la construcción de sentidos y la identidad y bueno, posteriormente también vamos a tener una donación de las Abuelas de Plaza de Mayo la Fundación, que nos van a estar donando algunos ejemplares para nuestra biblioteca puntualmente serán aproximadamente 10 y bueno, están relacionados obviamente con la identidad distintos temas y también vamos a tener el quinteto de cuerdas de la Municipalidad de San Luis con algunas presentaciones alusivas a esta conmemoración simplemente pueden acercarse por el Centro Cultural José la Vía mañana jueves 24 de marzo a partir de las 18 horas vamos a estar en la biblioteca y bueno, los esperamos a todos quienes quieran acercarse